Desde hace varios años, la actividad económica de la zona comercial de Moroleón y Uriangato ha venido experimentando un abandono gradual, un deterioro paulatino. Poco a poco, la actividad económica ha ido disminuyendo en esta zona de Guanajuato, donde otrora arribaban decenas y decenas de camiones semanalmente, con viajeros en busca de la ropa barata y de calidad que en esta región se produce. Sin embargo, hoy en día, la crisis económica que se venía viviendo hace años se ha agravado más que nunca con la pandemia del coronavirus y su subsecuente crisis económica. Hoy en día, la zona comercial de Moroleón y Uriangato, su industria textil, agoniza. Yo creo que fácil, fácil, un 60, un 80, un 70%. Yo se lo atribuyo a que no hay trabajo. Yo no lo veo. Así de inmediato, no. Para acá, los vientos han disminuido, están 50, 60%. Pero mal, hay días que vienen personales. A los domingos son los últimos días que posiblemente podamos vender algo. El problema es que los demás municipios no producen. Moriangato, Moroleón, sí, pero Yuridia, Quinceo, los alrededores, todos vienen a trabajar aquí. Necesitamos empresas que sí, empleos, aparte de los que genera el sector textil. Eso es lo que nos falta, otro tipo de empresas, otro tipo de trabajos. Estamos viviendo nada más. Panazas, ¿no? Pues muy baja, muy, no sé, bueno, ahorita ya no hay negocio como antes, que se llegaban aquí los clientes. Ya no sé qué es lo que pasa, pero sí hemos resentido mucho más de la mitad. Más de la mitad. Es un amigo que casi está arrastrándose como 80% de baja. ¿Cómo están? ¿Solos? Como el que dijo, pasamos un año o más, y antes pues sí, le guardaron un centavo y ahora ya no. No vamos a salir, más de la mitad. Está muy difícil, ¿y en qué le vamos a hacer? Aquí ya tengo que 28 años. ¿Cuál es el que está bien? Bien, triste, bien solo. Sí, antes sí, pero ahorita ya no, se nos ha bajado muchísimo la venta. Según datos oficiales, en la zona comercial de Moroleón y Uriangato, así como en sus industrias, se generan al menos 30.000 empleos. 30.000 familias dependen de ingresos que hoy por hoy no se están generando. Es una bomba de tiempo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.